Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a los seguidores del periódico El Propio. Nos encontramos en el barrio José Antonio Galán de la ciudad de Maganguea, a esta hora de la noche, donde decenas de personas se reúnen asombradas porque en una ceiba o bonga, como le llaman en otros sectores de la región, apareció esta imagen que aseguran que es la imagen de Jesús. Muchos están sorprendidos, incluso se olvidaron del coronavirus, de la pandemia que atota a toda la ciudadanía y están en estos momentos aquí, observando esta imagen.